Abre la cortina y veme en la tina, esperándote Como a mediodía, no llames al doctor, porque ya no sirve Me he perdido y ya no quiero salir de aquí Abre la cortina y veme en la tina, olvidándome Como a mediodía, no me hables de amor Porque ya no sirve, y no me pidas que regrese Me quedo aquí Y el mundo está mejor El mundo está mejor El rojo está mejor El rojo está mejor Y el mundo está mejor El mundo está mejor El rojo está mejor El rojo está mejor Quítate la ropa Y vamos a nadar Que el agua está roja Y con dos no está mal Quédate tranquilo Te puedo enseñar Lo que sumergimos Y dejo de respirar Y el mundo está mejor El mundo está mejor Mi cine es para dos Mi cine es para dos Y el mundo está mejor El mundo está mejor Mi cine es para dos Mi cine es para dos Quítate la ropa Y vamos a nadar Y vamos a nadar Y vamos a nadar Que el agua está fría Y con dos no está mal Y el mundo está mejor El mundo está mejor El rojo está mejor El rojo está mejor Y el mundo está mejor Mi cine es para dos Mi cine es para dos Y el mundo está mejor Mi cine es para dos Y el mundo está mejor Mi cine es para dos Mi fin es para los Gracias.